Como Feiber Silva Salas, de 34 años de edad, fue identificado el hombre que perdió la vida en un nuevo hecho violento registrado en el barrio La Paz, comuna 3 de la ciudad, la tarde de este domingo. De acuerdo con las autoridades, el hecho se presentó cuando dos hombres que se movilizaban en una motocicleta se acercaran a su vivienda y uno de ellos disparó contra su integridad en repetidas ocasiones. La víctima fue trasladada de inmediato hasta el Hospital Regional del Magdalena Medio, en donde falleció minutos más tarde por la gravedad de sus heridas, ya que presentaba cinco impactos de arma de fuego. El hombre era conocido como alias Chinga y, según las autoridades, presentaba anotaciones por los delitos de hurto calificado y porte ilegal de armas de fuego. El hecho, al parecer, se habría presentado por un ajuste de cuentas por el tráfico de estupefacientes en el barrio La Paz.